Otra vez pito, otra vez pito, hace un mes, hace un mes. Hace un mes que me dejó mi novia, porque el sesón era deprimente. Dice que hace un mes que le tengo fobia, y no lo encuentro ni aunque me pongan un GPS. Lo que usaste es valle, le tenía comprado, en vez de cambiarlo, en casa me lo he quedado. Y ahora que lo uso, ay qué maravilla, aquel chuma tan fuerte que saco entera la cañanilla. No fukino hacía, ni huiso valentea, aunque de vez en cuando me como una armea. Si mi buen me vea. ¡Pito! ¡Vamos a repito! ¡Como cuido! ¡Como cuido! Como cuido mucho el medio ambiente, yo reciclo todo lo que existe. Y separo la basura por colores, tanto colores que eso parece fuego de triste. Y Luis Laconia, que es ecologista, ha hecho una campaña, pa' que quiten la bolsita. Y yo la respeto, porque a mí yo siempre, que a ella le tengo la vida, lo que le gusta, un buen paquete. Con fukino hacía, y huiso valentea. ¡Sí! Y cuando me como una armea, si mi buen me vea. ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, qué dolor me separa, caidista! Que sería un tortazo impresionante. Se quedó tocando, abriendo una farola. Mientras gritaba, yo no sabía que había levante. El reino feliz pensando en su defensa. Dijo, es culpa mía. En una rueda de prensa, yo le di la orden. Para que ese día, cambiara esa bombilla, que hace dos meses estaba fundida. Tofuki no hacía, y huiso valentea. Aunque me deje cuando me como una armea. ¡Vamos! Si mi mujer me vea. ¡Vamos! 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 Una vez, tú que no me acuerdo. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien con mi mujer? La serie. Júanquimpearla de cuento y viente. Ella, como siempre, se quedó dormía. Yo estaba todo, me puse por lo que vamos a hacerle. Salió una muchacha mientras un fulano le chupaba aquello. Con un melón en verano Y mujer de pronto Dijo que está viendo Que un zombi ha cogido a una Y todo se lo está comiendo Con un vino vacía Y un hizo valentea Aunque de vez en cuando Me como una alvea Si mi mujer me vea Muchas gracias